Hoy vamos a preparar de comer con 50 piedrolares, ¿creen que lo lograremos? Acompáñenme a ver lo que vamos a cocinar con 50 pesitos. A la licuadora vamos a agregar un trozo de jitomate y un ajo, también le vamos a agregar 10 pesos de jitomate y lo vamos a licuar, si gusta le puede agregar un poquito de agua y esta salsa la vamos a licuar y colar. La vamos a freír con un poquitito de aceite, yo la voy a pasar por el colador para que no tenga semillas ni pielesita. Le vamos a agregar una gallina en cubos que me costó 2 pesos con 50 centavos, también le vamos a estar ocupando para esta receta 4 huevos que son 12 pesos de 4 huevos y lo vamos a batir perfectamente bien, que quede bien batidito, así de bonito le tiene que quedar sus claras de huevo. Una vez que ya están listas las claras le vamos a ir agregando las yemas de una en una para que se vayan incorporando a nuestra mezcla de huevo. Le agregamos una pizca de sal y una cucharadita de maicena o puede ser harina, también le vamos a agregar una cucharadita a nuestros ejotes, los ejotes están hervidos, son 20 pesos de ejotes hervidos con sal y previamente escurridos. Le ponemos un poquito de harina y van para nuestros huevitos, esto lo vamos a mezclar perfectamente bien, que se incorpore el huevo con los ejotitos y ya estaría listo nuestro huevito bien mezcladito. Miren nada más qué bonito nos quedó el huevo, quedó súper bonito, súper levantadito. Por acá ya tenemos nuestro caldillo, ya se sazonó y le vamos a agregar agua y mientras el caldillo hierve vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Por acá tengo un sartén con un poquito de aceite y vamos a empezar a hacer las tortitas. Cabe aclarar que el aceite ya lo teníamos en casa, también el ajo y la cebolla. Vamos a ir haciendo las tortitas con la ayuda de la cuchara, yo en realidad las hice grandes y miren nada más qué bonitas nos están quedando estas tortitas de jote, quedan súper deliciosas, es más ni cuenta se va a dar que está comiendo verdura, va a parecer que está comiendo carne. Las llevamos a nuestro caldillo y mire que me salieron bastantes tortitas, las llevamos a nuestro caldillo que ya está hirviendo y le vamos a agregar chile al gusto, yo le voy a agregar unos chiles tan pequeños, tres chiles tan pequeños para que le dé sabor y los voy a agregar así enteros para que no quede picosa la comida pero que tenga saborcito. Y miren nada más qué chulada, quedaron súper deliciosas estas tortitas. Gracias. 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 Gracias.